¿Qué tal mi gente? Bueno, en este canal vamos a seguir con el cotilleíto porque sabéis que bueno, la verdad que están ocurriendo circunstancias en España de actualidad que lo estoy dejando para el canal principal, pero bueno, tomaros este como el canal del cotilleo por ahora y para las noticias muy importante también dejar el cotilleo para el canal principal, ¿vale? Bueno, es un impasse, esperemos que aparezca Álvaro Pirto y dejemos ese tema y podamos continuar con la normalidad de Gran Hermano VIP, del cotilleo, de la boda de Isa Pantoja, de todo lo concerniente al cotilleo, ¿no? Bueno, deciros una cosa, la verdad que estoy bastante de acuerdo con Torito, Torito le ha dado una pullita bastante fuerte a Ana Rosa y la verdad que estoy bastante de acuerdo con Torito. Torito lanza una pullita a Ana Rosa Quintana, no puedes hablar de Israel, bueno, la guerra que hay en Gaza y demás y de Isa Pantoja con los mismos colaboradores. Yo creo que es poco serio, creo que es poco formal, creo que al igual que hacía por la mañana Ana Rosa, que para unas cosas tenía unos colaboradores y para otras otras, yo creo que ahí sí que es verdad que ahí hace agua, no se puede comentar la guerra de Israel sin experto. Y después comentar el cotilleo con personas expertas, es decir, no se puede hacer ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que para el cotilleo tienen que estar las personas que entienden del corazón y para los expertos en guerra, pues deberían de haber periodistas, digamos, especializados en temas de guerra, de crímenes y todo este tipo de asuntos. Y que digamos, pues que yo creo que así la información se tomaría de otra manera, ¿no? Bueno, Quique Jiménez habla sobre su paso por Mediaset España. Torito visitó Colapse, Torito se llama Quique Jiménez, ¿vale? Un formato presentado por Ricardo Ustrel, basado en hacer entrevistas a rostros conocidos que se emiten en TV3. Durante su entrevista, Quique Jiménez contó sus inicios como reportero en Vitamina N, un programa que se emitió en 8TV. Y acto seguido, el colaborador habló sobre su llegada a Mediaset España y la prohibición que le impuso Telecinco. Me dijeron que no se podía hablar de religión. Empezó diciendo, añadió que hubo ciertas palabras que no podía decir en los programas porque lo sancionaban. También me dijeron que no se podía decir la palabra rabo. Cada vez que lo digas te quitan 100 euros. Pues yo creo que esto lo ha tenido que decir un montón, ¿eh? Bien, finalmente Torito se pronunció sobre la polémica reciente que tuvo el programa de Ana Rosa Quintana por hablar de la guerra de Israel. A ver, yo no veo mal que se hable de la guerra de Israel porque es algo que está en actualidad y todo lo que sea en actualidad y la gente lo demande. Lo único que pasa es lo que dice él, ¿no? Me da vergüenza cuando en muchos programas cualquier colaborador es capaz de hablar de todo. Me revienta. No puedes tener un programa y hablar de Israel y de Isa Pantoja teniendo a los mismos colaboradores. En este caso manifestó a modo de mensaje directo al formato de las taras de Telecinco. En este sentido le tengo que dar toda la razón, toda la razón. Una cosa es hablar de, bueno, de la desaparición. Es que incluso hasta de la desaparición de Álvaro Prieto creo que deberían de tener expertos criminólogos y de ahí quitar a los periodistas del corazón. Y mira que son periodistas que pueden hablar, ¿por qué no? Pero sinceramente creo que es poco serio. Para temas muy serios creo que deben de estar los expertos especializados en cada materia, ¿no? Ya sea para Daniel Sancho, ya sea para Álvaro Prieto y ya sea para Israel, ¿no? Y en el caso del corazón, pues bueno, ahí ya el abanico es más grande y ya igual hablas de Isa Pantoja que, yo qué sé, de Antonio Davío o de quien sea. Bueno, mi gente, ¿qué os ha parecido la puya? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.